hola mi nombre es mine y te invito a este nuevo vídeo hoy vamos a cocinar banderillas y vamos a cocinar en familia pero ya es tarde y Adrián pues ya se durmió vamos a hacerlo el Javi y yo las banderillas esta es una receta secreta de la mamá de Javi es mi suegrita esta receta se hace con harina para hot cakes y agua mineral y es todo las salchichas pero aquí el experto es el Javi así que y un tip para no gastar tanto aceite voy a partir las salchichas a la mitad y pues así quedan como que unas mini banderillas y ya no es tanto aceite para que lo eche tú es que tú sabes la medida no sé pero pero con que vas a batir? comenta nada no sé y 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 algo así más o menos debe de quedar un día hay que hacer con tu mamá ya dejamos el aceite calentando para ir avanzando me acordé que mi mamá para no gastar tantos palitos terminaba de hacer la bandería lo sacaba y el mismo palito lo usaba para otra en su casa nos hacían falta con qué dice tu mamá que sabe mejor con Squirt luego lo intentamos bate que bate y pues básicamente nada más metemos aquí las salchichas y rápido lo pasamos al aceite y me parece que se infla por el agua mineral imagino que por el gas ya nos aventamos una teoría y algo así vale unas mini banderillas igual para no tardarnos tanto pues estamos haciendo de dos en dos yo le he ido con una y nos dimos cuenta que tenemos que sacar esos pedacitos de harina porque eso provocaba que se hicieran como que huequitos en la banderilla voy a hacer un aderezo de mayonesa con catsup algo me queda que nunca lo he hecho les vengo manejando la catsup traída de parís en estas bolsitas porque son de... nos las dieron en... no me acuerdo en el burger yo creo que en... ¿cómo se llama? ¿en el Cars Junior te dan así en la catsup? ¿en el Cars Junior te la dan así en la catsup? ah yo creo que en el Cars Junior y la dejamos así porque no hay que desperdiciar nada aparte Adrián es súper fan de la catsup y nos robaba la catsup y se la empinaba ya tiene rato que no compramos ¿verdad? un bote de catsup pues yo creo que sí hicimos si queda un bote de catup sabes ¿en el C�! ¿en el C�! ¿te lo mato? ¿es lo mato? ¿e lo mato? ¿es lo mato? ¿cú? ¿es lo mato? ¿es lo mato? y llegó la hora de la verdad la vamos a probar hay mucho que no comemos 10 de 10 hoy sí tenía planeado grabar más pero hoy amanecí con dolor de garganta y escurrimiento nasal ahorita ya me automediqué malamente pero ya me automediqué y ya me siento un poquito mejor y aparte pues me quedé aquí acostada dije no voy a grabar entonces pero yo siento que sí porque yo mis planes en este canal es que pues ser lo más real posible y pues es mentira que todo el tiempo andamos al 100 con ganas de hacer ejercicio y todo digo porque pues hace rato que ya tendría que salir al gimnasio y no sé si voy a ir ahorita como digo pues ya me siento un poquito mejor pero ahorita que me levanté a ver porque regularmente cuando me pasa esto porque me he estado enfermando una vez al mes cuando me levanto es cuando me duele la cabeza entonces ahorita pues esperé a que me hiciera efecto el medicamento y ahorita levantarme a ver si cómo me siento y ahorita pues estoy indecisa en ir o no porque me he estado enfermando una vez al mes y no es nada más que un resfriado se me pasa en unos cuatro días pero nací en el trabajo la verdad si hay varios casos de compañeros que han salido positivos entonces si me da miedo ir salir positiva y pues hacer un contagiadero pero también me da miedo que yo tenía planeado irme a La Paz mañana y pues a ver cómo amanezco mañana porque si continúo así si me da miedo que termine siendo COVID y pues contagiar a a mi mamá a mis sobrinos mis hermanas entonces a ver yo ahorita le seguimos y decidí no ir no es tanto por floja porque de hecho por un momento dije si voy a ir porque me lo prometí a mí que tengo que ponerme pilas en el gimnasio etcétera pero yo creo que también es importante escuchar a nuestro cuerpo porque como digo me he estado enfermando muy seguido y la verdad si llegué a ir así enferma y no rindes igual llegaba toda pálida a la casa porque no puedes respirar igual entonces yo creo que me voy a dar chance de a ver cómo me siento hoy y mañana para ver si me hago la prueba y para ver también si voy a La Paz y yo creo que pues está bien no ir si uno no se siente bien o sea no no es como que de al agüeyito que tenga que ir o sea es algo que que yo quiero ir no no es una obligación y no va a pasar nada si hoy no voy entonces me voy a quedar voy a descansar no voy a continuar grabando porque no voy a hacer nada de hecho si tengo que limpiar pero voy a esperar a que Javier lo hagamos entre los tres también Adrián ayuda porque hoy me toca guardia entonces no quiero andar como que toda cansada enferma y cansada o sea no entonces a ver cómo me va hoy y pues muchas gracias por haber visto este pequeñito video y te agradezco y si te gustó o te sientes identificada identificado que hay ocasiones en que no nos sentimos al 100 y es preferible descansar pues te invito a que le des like chau 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 chau